Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft con Cristina Hola, que hace tiempo que no subes Si, hacía un montón, hacía de hecho 3 semanas que no subía nada de Minecraft Y es porque quiero preparar primero la serie nueva, pero no me ha dado tiempo todavía, vale A ver si la podemos traer la semana que viene, empezando el mes o lo que sea Toma, toma, ¿dónde estás? Oye, es que a mí no me pegas, ya estoy aquí delante, ¿no me ves? ¿No me ves o qué? Habías desaparecido Pues nos vamos a echar un Gravity, que el otro día jugamos en su canal Y me pareció súper chulo y veo que también os gustó mucho a vosotros, así que ¿Qué te pasa? Estás sufórica ¿Cuánto azúcar te has metido esta mañana? Una manzana ácida Pues estaba muy azucarada porque vas muy loca ¿Vamos a Gravity? Sí Bueno, 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 que esto empieza, ¿eh? Vale, 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 vale ¿Cuál es el primero? ¡Oh, el de los colores! ¡Ya hemos muerto! ¡Ya hemos muerto! Pero si este es el que el otro día no consigue llegar a la puerta No fastidies ¿Qué me estás contando? Me cuentas Madre mía, chaval Chan-chan, chan-chan, empieza Vamos a morir No, ¿por qué? Mira, voy a poner el bloque azul Voy a poner el bloque azul Te estoy pegando en el gato Déjame al gato en paz Toma, gato Toma, gato Que hace tiempo que me pides ballenas ¡Oh, por una mierda pincharé un palo que no ha llegado! ¡Oh, he chocado! ¡Jopeta! ¡Dios! Ana, pero este creo que no es el de los colores que yo decía No, este es el de los cristales de colores Mira Vamos Hay que saltar en el centro ¡Me cago en la leche! ¡Ah! Por un cristal Vale, por ahí, por ahí No, justo tengo que caer en la barra del centro, tío Ese maldito amo ¡Wow, llegué! Pues yo sigo aquí enganchado Estoy enganchado, bien enganchado Corre, corre, corre Pero bueno, tío ¡Dios! Soy un banco Acabas con mi insistencia, por favor Que no consigo entrar por ahí Te digo Salta desde el bloque del centro Venga Había uno que no se ve, tío ¿Desde el bloque del centro? Desde el centro Sí, sí, sí Desde el centro Vale, pero desde el centro ¡Dios! Me falta una mierda de pinchar un palo Desde el centro ¿Te acuerdas que había un bloque como azul? Sí, 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 sí Pues desde ahí ¡Ah, maldito rosa! Que no se veía Vale, pero aunque salte del centro Tengo que mirar para los lados y girar ¡No! No, pero no tienes que girar tanto ¿Cómo no tengo que girar tanto? Anda que no ¡Oh! ¡Oh, lo conseguí! Madre mía, qué vergüenza ¿Por cuál va ya? ¿Por el tercero mínimo? Voy por el de hielo Creo que es el tercero Por el de hielo Ya está El cuarto creo que es ¿Este qué es? ¿Tuberías? ¡Hostia, qué es de Mario! ¡Hostia, qué guapo! ¡Este no lo habíamos visto! No, es que me queda como... Me suena de algo Pero no sé de qué No me lo puedo creer He esquivado todo O sea, todo pero like a vos Like a vos Y al final no caigo en el agua O sea, ¿qué te parece? Pero que lo esquiva todo en plan de... Ahí rozándolo todo Madre mía ¡Qué manco estoy hoy! ¡Qué manco estoy hoy! Venga, que está así ¡Venga! ¡Pero si he rozado el bloque! ¡Qué mentira! Voy por el quinto Bien, 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 bien ¿Dónde está el...? ¡Wow, wow, wow! El quinto es madre mía ¿El quinto es madre mía? Madre mía, sí Madre mía Ah, el de los árboles Este está guay No, ah, bueno Tú no vas por ese Oh, tú no vas por el quinto Oh, no eres tan programmer Oye, que yo no he hecho en un momento eso Que me estoy volando de ti Oye, que ya hay gente acabando esto Yo voy por el cuarto Hostia, el de hielo Este es un cáncer Llegué, llegué Pues ando aquí el último ¿Dónde está el portal? Hostia, el de hielo, chaval Este me acuerdo que me costó un montón, tío Yo, yo, yo soy la quinta Yo soy la quinta Yo soy la quinta No vas a ser la quinta No vas a ser la quinta Sí, soy la quinta No, encima me gana Cristina Tío, me gana Cristina Estoy ya lo más vergonzoso de todo, tío ¿What? ¿Qué? ¡Venga! ¡Qué falso! ¿Qué me ha dicho que no cae en el agua? ¿Qué me ha dicho que no cae en el agua? Uy, dice el loco Otra vez Aquí me agrada Se va a acabar Y yo voy a seguir aquí saltando en el hielo ¿En cuál va? Ah, en el del hielo En el cuarto, ¿no? Buah, pues el último El último es Madre mía El último seguro que está tirado No, no, no Que no Que no, ya verás Mira, mira Voy a llegar al último Antes que se acabe el tiempo ¿Cuánto tiempo queda? No lo sé ¿14 segundos? 14 segundos Manga, ¿qué tú puedes? Esto me lo hago un tirón yo, mira ¡No! Está a punto En verdad no Ah, mira, estás aquí Ya en el último Estás aquí Te veo caer ¡Cae el agua! ¡Toma! O sea, que este me lo hago del tirón Sí Me estoy diciendo que este No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chaval ¡Otra! Otra A ver, ¿cuál va primero? No sé Hostia, este lo hemos visto alguna vez ¿Este lo hemos jugado? No, mira, son cartas ¡Cómo mola! Mira, voy a quedar en el centro ¿En el centro? En el centro En el centro vas a morir No, no voy a morir Sí que vas a morir Sí, lo estoy viendo yo desde aquí Porque yo veo el futuro, ¿no? ¿Sabes? ¿Ves el futuro? ¿Y por qué no has quedado el 3 o 5 primeros? Porque veo el futuro a corto plazo Lo veo cuando pasa ¿Sabes? Es un poder que solo tengo yo Ver el futuro cuando pasa Pero ves que me voy a caer, ¿no? Pero veo que vas a morir estrepitosamente ¡Ah! ¡Por un bordecito! ¡Ti, ti, 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 ti! Ya he llegado, ¿eh? Por un maldito borde Yo ya he llegado Yo ya he llegado El borde que soy yo, ¿no? ¿Eh? Que yo soy el borde ¡Hostia, asteroides! El de los... El de este Llegué, llegué, llegué Ya he llegado ¡Madre mía! Estoy on fire, chaval Estoy on fire Bueno, ya hay uno que hay antes que yo, ¿eh? La gente se sabe ya esto Pero vamos, al dedillo Te lo digo, ¿eh? Te llevarán aquí horas Green Hill Zone ¡Hostia! De Sonic Vale, ya estoy ¿Eh? ¿Cuál? Que hay uno de Sonic Green Hill Zone, se llama ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Oh, no! ¡Dentro! La lana azul me ha engañado Venga, 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 venga ¡Uh! Estoy a tope en esta, loco Los árboles Esto está hecho Esto está hecho, hombre Voy bajando ya ¡Uf! A lo último A lo último, tío Casi me la pego En el último bloquecito de agua me he quedado ¡Vamos! 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 Intento perseguir ¡No escaparás! Venga, esto está hecho Vale, esto está hecho ya, chicos Esto está hecho ya Porque este es el del hielo Y el del hielo ya me lo conozco Así que ¡Mierda! ¡Muerto! Venga, aquí voy a quedar primero No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Toma al primero, chaval! ¡No! Si va detrás tuyo Estás en el hielo, ¿no? Sí, me he muerto justo ¡No! ¡El bordecito de las narices! Pero si entras por el centro es súper fácil, ¿eh? Mientras como sale Te giras un poquito a la derecha Y entras directamente yéndote para adelante Al centro Que hay como un bloque de hielo roto Sí, pero es que me golpean ese bloque de hielo Porque no le das lo suficientemente para adelante Aquí Corre, 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 corre Venga, venga, que tú puedes Y... ¡Ah! ¡He terminado! ¡Way! ¡He terminado! ¡Segunda! ¡Segunda, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué amos! Pero si me he tirado en el del hielo Me he tirado justo después de ti A la vez Pero yo tengo más aim Yo tengo más aim Y en el último bloquecito me he muerto Pero iba de tres tú y otro rato ¿Cuántas veces has quedado tú la primera? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántas? 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 Oye, perdona En el anterior ni siquiera puntuaste Pero ¿Cuántas veces has quedado tú la última? ¿Eh? ¿Cuántas has quedado la última? Igual que eras tú Bueno, bueno ¿Qué toca ahora? ¡Wow! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este creo que lo vimos, ¿no? ¿Cuál? ¿El de la música? Yo no me acuerdo Yo tampoco No estoy seguro A ver, igual lo reconozco porque soy una clave de sol Y sé lo que es Pero... Pero... Pero no sé Mola mucho Es muy musical ¿Por qué la gente se pone siempre en esa posición? Me voy a quedar aquí en todo el medio Que ese tiene pinta de saber lo que hace Sí, ¿no? Tiene pinta de que sabe lo que hace ¡Hostia! Y tenía... Y sabía lo que hacía, ¿eh? Sabía lo que hacía Vaya que sí Vaya que sí Está a puntito de hacérmelo Me suena que este lo hemos jugado Y caigo en el centro Es que seré tonto el culo Sí, a este lo hemos jugado A este lo hemos jugado Seré tonto el... Venga, tío ¿Qué pasa aquí? Sí, seré tonto el culo Que justo caigo en el centro, tío Bien, 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 bien Venga, va Que el que se lo ha hecho ya Me lleva mucha ventaja Yo quiero quedar primero Que te voy a ganar ¿A quién? A ti Tenemos que hacer el desempate Pues adelante Porque a mí esta se me da como el culo Pues mira Yo voy a llegar Ya mismo Mira No, un bloque Un bloque Joder Vale, así Así, sí El truquillo está saber de dónde tirarte realmente O sea, si sabes de dónde Si miras antes de tirarte Te pones en el centro ¿Y qué? Vale, biomas ¿Qué es esto de biomas? Hostia, chaval ¿Qué pasa? Pure Madness Ah, vale Este ya lo hemos jugado Este, ¿qué dices? Este no lo hemos jugado ni de coña Vamos Homocano Este es el que usé de miniatura ¿Cómo que el de miniatura? Sí, 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 sí Ah, no El de... Sí Ah, vale Ah, no Vale Sí, ese ¿Cómo? No, no, por saco ¿Y vas por el tercero y no me lo dices? Hombre, claro que te... Yo pensé que decías el del arco iris Voy Dentro ¿Te lo has pasado? Voy dentro Te lo has pasado o no Mira detrás tuyo No, mira detrás mío porque entonces pierdo tiempo Hostia, ¿esto qué es? Ah, este ya lo hemos hecho, ¿no? Sí Mal Vamos, vamos Dos bloques Vamos Al agua No Al agua, al agua Gua, 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 gua Gua, 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 gua No, por un bloque Gua, 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 gua Yo por un bloque Es que te has puesto a decir gua, 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 gua Me ha hecho brazo Go Guau No lo has hecho, ¿no? No lo has hecho, ¿no? Corre, 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 corre ¿Te lo has hecho? Sí Voy por el cinco What the fuck Por el cinco Eh, voy Voy yo también Espera, ¿dónde está el portal? Joder Es la otra punta de la piscina, tú No, me he quemado Voy, 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 voy El quinto hueco va a ser mío El quinto hueco va a ser mío Te lo digo yo Ya Te lo digo yo ¿Por cuál va? Porque ya he llegado ¡Uh! Venga, entra al portal Entra al portal ¿A cuál? ¿En cuál he llegado? Por... Ti, 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 ti Ti, 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 ti Me Ah, por último bloque Ay, como cae Ti, 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 ti ¿Quién ha ganado? ¿Eh? ¿Quién ha ganado? Da igual, pero yo por lo menos Puntúo ¿Estás segura? Sí, ya he llegado Vete arriba, vamos a ver caer al tío uno y otra vez Yo lo estoy viendo Estoy arriba Es Sisypho y Eterno Recomienzo, míralo Es como me tiro Y me tiro El mío se llama Senor Sí, sí, ya nos lo llamamos Es mitología Sí, 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 no, a ver Sí, 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 Sisypho Pero yo por lo menos he puntuado Venga, Senor, que todavía tienes nuevos segundos para morir Venga, hasta luego, Senor Va a salir otra vez aquí, mira Una, dos y tres A lo mejor no ¿Te invoco? No, ha llegado No, hay un Tango Ocule, que todavía estaba fuera No, te tires No he quedado primero, pero He ganado dos de tres No, pero yo he puntuado, así que Mira, me he vuelto a tirar y lo he hecho mal Porque me he caído la piedra Mira, yo he llegado dos de tres Entonces se lo he llegado ¿Cómo que ha llegado dos de tres? Dos de tres, igual que tú ¿Cómo que dos de tres? No, pero yo he llegado No, yo he llegado tres Pero yo he llegado, el primero He llegado una vez Pero yo he llegado las tres veces a puntuar Y tú no Da igual Ah, claro No, no, da igual Da igual, da igual Que les digan los chicos Que les digan los chicos en los comentarios Pues no, chicos Espero que se haya gustado mucho, 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 mucho Este minijuego A mí me encanta Me engancha mogollón Pero la gente ya se sabe cómo tirarse todo ¡Todo! Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho Ay, como mola el cartel de arcade De aquí, de Hyde ¿No ves esto? Mola un montón Es como muy tronco Pues nada Nos espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! Adiós